¿Cuál es el DIN? Hay gente que les pasa, que se levantan un poco tarde y necesitan el horario de la Shema, está casi a punto de pasar. Ahorita los que están viendo el Dafa Yomi ven que la embaraz sale que el horario de la Shema es hasta la 3ª hora. Discusión, lo sabemos, entre los Rishonimia se consiguió si se mide eso desde el NET. Prácticamente no es mucho tiempo. La persona se da cuenta que hasta que él vaya al Betacnes, se te haga tefilá, se ponga tefilín y todo, va a pasar el horario. Entonces lo que quiere hacer es leer la Shema temprano para cumplir la mitzvah de la Shema antes del horario como en muchos lugares pasa en Shabbatot, que se lee la Shema antes. La pregunta es si eso tiene una prohibición o es algo perfecto. ¿Cuál es la lógica para decir que tiene un problema? Que él a leer la Shema la lee sin Berajot, porque las Berajot las dice después para poder decir que hay una alhaja de pegar las Berajot de querida Shema a la Amida. Entonces la pregunta es decir Shema sin Berajot. ¿Tiene un problema o eso no tiene ningún problema y está totalmente perfecto? Perfecto. Consiguieron un Rabbenu Yonah que trae el nombre de Raban Bram Gaon, que una persona que dice la Shema sin las Berajot, necesita decir otra Berajot, que es Necesita hacer una Berajot sobre hacer una mitzvah como en todas las mitzvot. Siempre decimos una Berajot, Lula, Shofar, cualquier mitzvah que la persona hace. También la mitzvah de querida Shema hay que hacer una Berajot. Así dice Raban Bram Gaon. Nosotros de alhaja opinamos no como él, porque no tenemos esa Berajot en Marrishonim, por lo tanto no decimos hacer esa Berajot. ¿Pero qué sale de la opinión de él? Que la mitzvah hay que hacerla con Berajot. Si la persona no le dice las Berajot de Shema, sale que él la está haciendo faltante, no hace la mitzvah como necesita hacer. Viene el libro Chubot de Anagot y trae una respuesta, que está escrito en la Gemara, que la persona por medio de estudiar el Kriyat Shema cumple mitzvah de estudio de Torah. Así está escrito en la Gemara de Nedarim. Entonces viene y dice, si la persona por medio de estudiar, de decir Kriyat Shema, él cumple mitzvah de estudio de Torah, entonces cuando la persona dice la Berajot sobre estudiar Torah, esa Berajah que él dice para estudiar Torah, se considera como Berajah de la Shema, porque Shema es también estudio de Torah, y si es así no hay ningún problema. Este camino es bonito, pero tiene un problema, que nosotros sabemos en la Berajah A'abat Olam, se considera como Berajah de Birkot a Torah. Si a una persona se le olvidó decir Birkot a Torah, él con la A'abat Olam, con la Berajah que decimos antes de la Shema, sale Yed Ejoah de la mitzvah de estudio de Birkot a Torah, ya no necesita hacer Birkot a Torah. Pero en el Yerushal me dice una condición, cuando él dice A'abat Olam, y él quiere que la A'abat Olam lo saque Yed Ejoah de la mitzvah de Birkot a Torah, de Berajah sobre el estudio de Torah, necesita inmediato, después de la tefilah, estudiar inmediato algo, para que la Berajah sea inmediato, después de estudio. ¿Qué se entiende de aquí? Que la querida Shema no se considera estudio de Torah. Porque si la querida Shema se considera estudio de Torah, cuando él dijo A'abat Olam, terminó A'abat Olam y ya dijo la Shema. Aún así el Yerushal me exige estudiar más Torah. Se entiende que la querida Shema para nosotros no se considera estudio de Torah. Otra prueba que se puede traer, la Gemara dice, nosotros sabemos que estudio de Torah es lo más importante que hay, pero que el Yerushalma en su momento es más importante que estudio de Torah. ¿Cuál es la prueba? Que está escrito en la Gemara que el que le pasó el horario que igual lea la Shema, el que ya se le pasó el horario de la Shema, que la lea como una persona que estudia Torah. Que se ve que el que pasa el horario solo cumple la mitzvah de estudio de Torah, y el que la lee en el horario es más importante porque también cumple la mitzvah de que el Yerushalma. Así comprueba la Gemara. Si cuando la persona lee la Shema también cumple la mitzvah de estudio de Torah, entonces seguro que leer la Shema es más importante que estudiar Torah. Porque cuando lee la Shema estudia Torah y también está leyendo la Shema. Si la Yerushalma tuvo que comprobar que el Yerushalma es más que estudio de Torah, quiere decir que el Yerushalma no se considera estudio de Torah, si no se considera la mitzvah de el Yerushalma. Por lo tanto la Berajah que la persona hace sobre la Torah no lo saca Yerushalma para la Berajah que necesita hacer para leer la Shema. Según esto sale que lo que la persona hace que lee la Shema sin Berajot es un problema, pero para nosotros de Allah es que las Berajot de la Shema no son Berajot sobre la Shema. ¿Cuál es la prueba? Que el que pasó el horario, si pasó menos de una hora desde el fin del horario de Shema él todavía puede hacer Berajot de la Shema. Entonces aquí es prueba que las Berajot no son para Criar Shema porque él no cumple Criar Shema y aún así hace Berajot. Por lo tanto no hay problema hacer la Shema antes pero no es lo ideal.